Orgullosamente presentamos Suceso informativo Un noticiero radial en Así Canta Guatemala Televisivo en Youtube Suceso informativo en TikTok Suceso guillón bajo informativo Facebook Así Canta Guatemala Suceso informativo es un noticiero de reflexión En donde se habla también de amor Y se han salvado vidas porque todos nos debemos primero a Dios A través de muchos testimonios en temas de reflexión Suceso informativo también critica a las autoridades que hacen mal Sus funciones en obras en todos los sentidos Y también Suceso informativo Habla de la delincuencia en todos los aspectos Suceso informativo desde 1979 Bajo la dirección de Leopoldo Hernández Gracias por comentar y suscribirse a nuestro canal El brindis de Leopoldo Hernández En Navidad del año 2014 Hoy quiero levantar mi copa Con agua pura Puesto que gracias a Dios No necesito de otro tipo de líquido para brindar Y decir la verdad En mi brindis Para la Navidad de este año 2014 Brindo Porque las autoridades municipales de Quetzaltenango Dejen en paz a los animales en el zoológico Minerva Construyendo más locales comerciales Alrededor de dicho zoológico En vez de hacer Estas barbaridades Se dediquen A darle un mejor ornato A Quetzaltenango Cuna de la cultura Tierra de la estrella Y de la luna de Xilajú Brindo Porque el gobierno deje de una vez por todas La voracidad De endeudar más Al país guatemalteco En el extranjero Y que utilice Bien Nuestros recursos Ya que quienes trabajamos Honradamente Nos cuesta ganar Y lo que queremos es que Se haga un buen gobierno Y que se vea Esa disque mano dura Contra los ladrones Asesinos Extorsionistas Y narcotraficantes Brindo Porque los diputados Este 24 de diciembre a medianoche Tengan limpia su conciencia En haber aprobado las leyes Que endeudan más Al país Y los impuestos A las telefonías móvil Al cemento Y las escuchas De la SAT A muchas instituciones Invadiendo Su privacidad Y que se digan ¿Será que Fui Electo para hacer Estas leyes? Que se acabe de una vez La corrupción Que se acabe La tolerancia A los maestros Que toda la vida Viven Protestando Para sus propios Intereses Y no por los niños Como afirman Algunos Pseudos líderes Que en vez de ayudar A la educación Más la perjudican Más la perjudican Brindo Brindo Porque Los guatemaltecos Hablemos Y no nos callemos Y denunciemos A las autoridades De todos los departamentos De Guatemala O bien Elogiarlos Por los desarrollos En sus comunidades Brindo Porque Los humanos Amemos más Nuestras vidas Y no intentar Quitarla Ya que La vida Es un regalo De Dios Ah Pero no solo Por eso Brindo No Levanto Mi copa Al cielo Y en una estrella Señalo Diciendo Brindo Por tan Linda estrella Que Vino A la tierra A cubrir Una tarea Tan hermosa De ser Madre De cuatro Hermosos Niños Que los adoró Más que a su Propia vida Y los besó De alegría Y en las noches Les cantaba Canciones De cuna Cuentos Y con besos Se despedía De ellos Todas las noches Aun siendo Ya grandes Por tan Linda Mujer Que me dio En vida Su amor Hermoso Y sincero Por tan Linda Mujer Que en todo Momento Me confortaba Dándome Ánimo En los Momentos Más Difíciles De la vida Y que Mis sentimientos Las hacía Suyas En lo Bueno Y en lo Malo Ya que en las Noches Después de una Ardua jornada Ella se Esmeraba En servirme Una taza De café Con su Peila Bien Limpia Y con Ricas Champurradas Y conversaba Conmigo De las Actividades Del día Y hacía De mi Vida Un Paraíso Por la Mujer Que fue Mi Esposa Mi Amiga Mi Amante Mi Confidente Y brazo Derecho En todo Y Hoy Que no Está Más A nuestro Lado Veo Al cielo Y sé Que ella Forma Parte De esa Galaxia De estrellas Porque Está Allá Con Dios Pidiendo A Dios Que nos Guarde Día Y noche Brindo Porque Hayan Más Mujeres Como Ella Y no Estar Pensando En Abandonar A sus Hijos Y por Ende A su Buen Esposo Brindo Brindo Agradeciendo A Dios Por La Mujer Que Me Tocó Como Esposa Y que Hoy Ya No Está Más A mi Lado Porque Dios Quiso Que Ella Se Fuera A sus Brazos Y Formar Parte Del Coro De Ángeles Que Le Cantan Alabanzas Día Y Noche A Dios Pero Que Nos Dejó Un Gran Ejemplo Estar Unidos En Las Buenas Y En Las Malas Encomendándonos Toda La Vida A Dios Y Hoy Que Es Navidad La Tenemos Viva En Nuestras Mentes Y Corazones Porque Todo Ser Que Se Va A Los Brazos De Dios Es Designio De Dios Por Ella Brindo Y Elevo Una Oración A Dios Porque Ya No Hayan Maldad En Todo El Mundo Deseándoles A Todos Feliz Navidad Y Muchas Bendiciones En El Año Nuevo 2015 Sinceramente Leopoldo Hernández Director De Suceso Informativo Ingeniero De Sonido Leopoldo Hernández Velázquez Logística Luis Fernando Hernández Número 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 Gracias por ver el video